Soy Francisco Javier y vengo a cantarle sus verdades a los políticos. En Hidalgo, el candidato de Morena es el PRI. Julio Menchaca pasó casi 40 años en el PRI. Fue diputado del PRI y quiso ser gobernador por el PRI. Ahora está en Morena porque quiere sonar a cambio. Pero un PRIista en Morena no es un cambio. Aquí lo único que suena a cambio es Movimiento Ciudadano. Para sacar al PRI, canta conmigo. Francisco Javier, gobernador, Movimiento Ciudadano. Francisco Javier, gobernador, Movimiento Ciudadano.